El comando defiende colores de cuadro Los Pérez, juega contra la Shakira, la Shakira defiende colores de cuadro García y juegan en un terreno de 200 horas a los 10 segundos, el comando demide a la Shakira. Puede salir un estilo seca y juega el comando directo con el 650 efectos de cuadro El comando. México viene un puro del beso y un comando directo con el concierto de cuadro El comando geme Dry. Ahí quedó la carrera, amigos. Ahí quedó la carrera.